Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos cuatro ya cambiaron las cámaras y enfocan a Cristina la cual está en el cuarto fuego llorando no sabemos el motivo tal vez si sabemos porque pues está nominada y a lo mejor cree que va a salir ya este lunes Cristina había dicho que no iba a llorar pero pues ahora ya se siente mal ya piensa que a lo mejor ya es su última fiesta o está llorando por algún otro motivo no sabemos pero se fue también a la sala de nominación yo creo le pidió algo a la jefa y por eso está ahí o va a hablar con la psicóloga que creo se llamaba gabriela entonces ahí vemos a Cristina llorando para arriba para arriba para arriba y se seca las lágrimas y aquí la vemos entrando ahí al son al son al cuarto de nominación o a la sala no se llama se olvidó creo que sí sal al cuarto de nominación esperando pero bueno ahí también nos abre la jefa y nos cambian de cámaras y nos vemos en un próximo vídeo adiós